Muy bien, pues vamos a ir a la palabra del Señor y después participamos del pan y del vino. Nuestro lema, como todos saben, es este meseréis testigos, que estamos hablando de brillar por Jesús. Y en esta mañana estamos estudiando el libro de Daniel, como todos saben. Quiero anunciar que en este mes de julio vamos a terminar ya el libro de Daniel. Hoy estaremos con el capítulo 11, los últimos versículos, y los próximos dos domingos también terminaremos con el capítulo 12 dividido en dos. Y ya cerraremos el libro de Daniel, que es un libro en el que estamos aprendiendo algo acerca de lo que es ser testigos en una sociedad hostil. Y hay mucho profético también en este libro. Vamos a terminarlo en este mes, este domingo y dos más, y terminamos. Lo último que vimos, el último domingo que hablamos de Daniel fue el capítulo 11, los 35 primeros versículos, que es tremendo, muchísima proyección profética. Y hoy vamos a terminar la lectura del capítulo 11 de Daniel. Yo lo he llamado, el título lo he puesto como en un espejo, como en un espejo. Y enseguida lo voy a explicar un poquito más. Pero vamos a leer juntos Daniel, capítulo 11, versículos del 36 al 45. Son 10 versículos. Pongámonos en pie, los leemos, damos gracias a Dios por su palabra y meditamos brevemente en ella antes de participar de la Santa Cena. Es una continuación de lo que vimos el domingo pasado, en el que Pedro David, no el pasado, que fue el de evangelismo, pero el anterior de Daniel, en el que Pedro David nos dio una lección de historia tremenda, con proyección muy específica en eventos, estos primeros 35 versículos contenían mucho. Y hoy vamos a leer el 36 hasta el 45 y vamos a hacer un enfoque un poco diferente hoy en esta mañana. Leo, capítulo 11, versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se ensobervecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Quédate con este versículo porque al final vamos a meditar en él. 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. El último domingo hablábamos del norte y del sur. Con carros y gente a caballo y muchas naves y entrarán por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Amén. Señor, gracias por tu palabra también en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a discernir, a meditar en ella y a encontrar provecho para nuestras vidas, Señor. Y gloríficate. Permite que tengamos un tiempo maravilloso en tu presencia, Señor. Encuéntrate con nosotros. Danos tu palabra. Háblanos y que nos podamos ver en tu palabra como en un espejo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Os quiero explicar brevemente esto del título como en un espejo porque no tiene nada que ver con lo que hemos leído, no tiene nada que ver con nada del contenido de la lectura, pero es un concepto, como en un espejo. Y cuando hablo de como en un espejo, pienso directamente en 1 Corintios 13, en el versículo 12, cuando Pablo dice ahora vemos como por espejo, oscuramente. Porque la profecía es así y es un reflejo en el espejo, pero es medio oscuro. Y cuando Pablo escribe esto, vemos en un espejo, dos cosas quiero decir. Una es que un espejo en aquel tiempo no era un espejo como lo vemos hoy. Hoy un espejo es algo que te arroja una imagen perfecta, pero no entonces. No existía esa perfección. Cuando Pablo escribe esto, vemos como en un espejo oscuramente. Tú cuando en un espejo no ves oscuramente, ves con mucha claridad, pero cuando él dice oscuramente, está hablando de lo que era entonces un espejo. ¿Qué crees que era un espejo? El mejor espejo que había era el agua. Los espejos que había eran placas de metal que se bruñían y que se alisaban, todo lo que se podía, pero que tenían muchas imperfecciones. No existía la calidad artesanal que hay hoy con máquinas que hacen realmente una plancha totalmente lisa y no se adultera la imagen en nada. Entonces había arrugas. Habéis visto todos, habéis ido a la casa de espejos donde se ve, según como esté el espejo, se ve de una manera. Entonces el espejo no reflejaba, imagínate, una placa de bronce redonda que más o menos reflejaba, pero no del todo a eso se refiere. Y la profecía tiene mucho de esto, es como un espejo. Pero el segundo concepto del espejo, y por eso lo llamo como un espejo, es que un espejo básicamente sirve para ver qué. Ver si uno mismo. Porque para ver al otro ya le veo yo, no necesito un espejo. A ti ya te veo. Lo que quiero es verme yo. Un espejo es para eso, para mirarte tú. La palabra y la profecía es como eso. Es como un espejo. Por eso tenemos muchos datos históricos acumulados y la profecía da muchos datos que son muy específicos cuando te metes a fondo. Pero en esta mañana, para mí, mi bosquejo tiene tres puntos y quiero verlos rápidamente con nosotros. Si podemos proyectar lo que son los tres puntos de mi bosquejo, el primero de ellos es este, el lenguaje profético. El segundo es el contenido de la lectura. Podemos mantener esa diapositiva porque quiero, si la podemos mantener en la pantalla porque quiero explicarla brevemente. Daniel es un libro para hoy. Eso es muy evidente. Lo que él nos dice es para nosotros, para cada uno de nosotros. Pero mi bosquejo es este, el lenguaje profético, el contenido de la lectura y qué aprendemos. Y tú tienes que decidir con qué te quedas. Tienes que decidir con qué te quedas porque hay mucha gente que se queda con el punto número uno, el lenguaje profético. Y yo quiero hablar de eso hoy, brevemente. Hay gente que se queda con la profecía, la importancia de la exactitud y el significado de la profecía para distinguir los tiempos. Y eso es muy importante, es muy importante distinguir los tiempos y ver el contenido de la profecía. Y darnos cuenta de que la Biblia tiene una exactitud que ningún otro libro tiene, que es la palabra de Dios. Y ver el lenguaje profético es muy importante, saber que la Biblia hoy tiene, tenía y sigue teniendo razón. Y el lenguaje profético nos muestra esto. Y más aún en nuestro tiempo hay mucha gente, incluso en círculos cristianos, que empieza a poner en duda la palabra de Dios. Entonces es importantísimo que entendamos y sepamos interpretar el lenguaje profético. Ahora, tienes que decidir qué importancia tiene esto para tu vida, porque este solamente es un enfoque del libro. El segundo punto para mí es el contenido de la lectura. Hay mucha gente que se ha quedado con ese punto, contenido de la lectura. La historia, que nos cuenta la historia. La historia de Daniel en el Foso de los Leones. La historia de los tres en el horno de fuego. La historia que nos muestra cuánto aprendemos y cuánta sabiduría. Y en la historia, muy importante, aprender sabiduría de las historias de la Biblia y darnos cuenta de qué fue lo que pasó realmente. Cómo fue esa historia. Descubrir que Dios nunca deja solos a los suyos. Nunca los avergüenza. Siempre está con ellos. Siempre está con ellos. Y al final también, el detalle de que pase lo que pase, resulta que Dios tiene en sus manos los tiempos. Esto está en el contenido de la historia. ¿Lo ves? Ahora tienes que decir, hay algunos que se quedan ahí. Pero hay un punto tercero, que es que aprendemos. Que es cuando tú comienzas a mirarte como en un espejo. De ahí el título. Y empiezas a decir, bueno, ¿y esto? ¿Dónde encajo yo aquí? ¿Qué me quiere decir Dios a mí con esto? Aquí y ahora. Porque si yo no me cabeza únicamente de datos y del lenguaje profético. Genial. Muy importante. Si me quedo con la historia, adquiero mucho conocimiento y mucha sabiduría de lo que pasó y veo lo que pasó y tengo fortaleza y tengo conocimiento de la Escritura. Pero no cerramos el círculo si no llegamos al punto de, ¿qué aprendo yo? ¿Cómo me afecta personalmente a mí? Por eso quiero rápidamente ver estos tres puntos. Y te digo, cuando llegas a este tercer punto, si tú tomas tu cristianismo en serio, tienes que llegar inaudiblemente a ese tercer punto. Y si lo haces, ocurrirá algo en ti. Si lo haces, se te abrirán puertas que te mostrarán caminos que no conoces. Verás cosas que no has visto. Empezarás a ver cosas de manera distinta en tu entorno, en los demás y sobre todo en ti mismo. Porque es como un espejo, acuérdate. Y será, te lo digo, será como un espasmo interior que no te dejará volver a ser la misma. No te volverá a dejar a ser el mismo. No necesitarás que me suba yo aquí a contarte historias, porque te engancharás tú solo. Y será para ti grande, fuerte, un motor interior. Amén. Así que te invito a tomar la decisión correcta antes de participar de la Santa Cena en esta mañana. Y voy directo a este bosquejo con estas tres partes. En primer lugar, el lenguaje profético. El lenguaje profético tiene que ver con el estilo de un texto. Cuando nos aproximamos a un texto bíblico, es importantísimo distinguir qué tipo de texto es. Si es una narración, si es una alegoría, si es un lenguaje, si es un texto poético, si es una canción, si es una profecía. Si es una profecía, tenemos que entender las características del texto. Esto es muy simbólico y una de las características de la profecía es que tiene capas, como una cebolla. Esto lo vi en la película de Shrek, que le decía uno a otro, como la cebolla, que tiene capas. El lenguaje profético es así en muchas ocasiones. A veces es muy explícito, como con Saúl y las asnas. Irás y encontrarás las asnas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O Agabo, vendrá un hambre sobre extracción y viene un hambre. Es muy explícito y muy específico, pero en otras ocasiones no. En otras ocasiones tiene capas, en otras ocasiones es muy simbólico y es muy alegórico y tienes que entenderlo. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué significa? Que afecta a varias épocas. Que afecta, y Pedro David lo explicó muy bien, afecta a veces a varios personajes. Pero David estaba explicando que hay a veces que el profeta ni siquiera percibe, el profeta recibe una revelación y es lineal. Es lineal en el tiempo, pero él no ve los años que están pasando entre una cosa y la otra. De ahí las 70 semanas y todo esto que veíamos tan difícil del lenguaje profético de Daniel. Pero a veces no solamente no ve los años, sino que incluso los personajes. A veces se superponen los personajes. Y hay profecías que tienen que ver con algo que se está profetizando y que abarca épocas, pero también abarca personajes. Por eso hay tipos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, decimos que Abel es un tipo de Cristo. Pero Abel no es Cristo. Isaac es un tipo de Cristo. David es un tipo de Cristo. Pero David no es el Cristo. Hay cosas que son davídicas, pero no son mesiánicas totalmente. No es exactamente lo mismo. Hay cosas que suceden en uno y en otro. Y hay cosas de David que son totalmente mesiánicas, pero hay otras que no lo son. Es un tipo, no es. O Elías y Juan el Bautista. Dice la palabra, antes de venir a Mesías vendrá Elías. Vendrá el espíritu de Elías. Y dice Jesús que este es Juan el Bautista. Claro, Juan el Bautista es Elías. Pero Juan el Bautista no es una reencarnación literal de Elías. Sí tiene el espíritu de Elías, pero hay cosas que coinciden y son exactamente iguales. Y es un tipo de. Pero no es exactamente lo mismo. Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Juan fue decapitado. No es la misma persona, pero sí es el mismo espíritu, lo que se está diciendo. O Israel, como nación. Israel y la iglesia. Es un tipo de. Pero no por bautizarte y pertenecer a una iglesia eres israelí. La Biblia lo llama en el Nuevo Testamento el Israel de Dios. La iglesia es el Israel de Dios. O la esposa. La esposa es un tipo de la relación de Cristo y la iglesia. Pero no por estar casada eres la iglesia. O sea, no es lo mismo. Es lenguaje profético. Es lenguaje simbólico y así sucede. Así es la relación con el Señor. Así es la relación espiritual. Y muchas veces no es así. No es totalmente clara. No te soluciona todas las cosas. Es la luz. Pero la luz no te soluciona la vida. La luz te proyecta en el momento oportuno y en el lugar en el que estás. Claridad para que veas y para que tomes decisiones. Luz en las tinieblas. Pero además no tenemos toda la luz siempre. No tenemos toda la información. Es limitada y es sesgada. Cuando Jesús dice vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo, no significa que yo tengo que vender todas mis posesiones e irme a vivir debajo de un puente. Se lo dice Jesús al joven rico y a lo mejor a ti si tienes un problema y estás aferrado a las posesiones, esa palabra Dios te está hablando también a ti. Pero no significa que un cristiano para heredar el reino de los cielos tiene que vender sus posesiones. Entonces tenemos que el lenguaje profético tiene mucho de esto y así sucede. Por ejemplo, en este capítulo 11 de Daniel que hemos venido hablando de personajes históricos, etcétera, en gran exactitud, pero no siempre es la misma época, no siempre incluso es el mismo personaje. Está hablando del anticristo, del tipo, del espíritu del anticristo. Y hablamos de Antíoco Epifanes, que estábamos hablando en los últimos versículos al final que Pedro David estaba exponiendo, pero dice que de pronto se levanta un rey del sur contra él y te das cuenta que ya no está hablando de Antíoco Epifanes. Porque el que sepa un poco de historia sabe que Antíoco no volvió a Egipto, tampoco se fue a Israel a vivir, plantó sus tiendas en Israel, como el dugo dice aquí la profecía. El que sepa un poco sabe que murió en Persia en el año 164 después de Cristo. Entonces no está hablando de él. Así que si lo tomas literal, no es algo que encaja, porque es en épocas y es en personajes incluso distintos, es lenguaje profético, pero es que está profetizando sobre el espíritu del anticristo. Y en ocasiones no es una sola persona, son varios tipos del anticristo históricamente que han existido. Como lo ha sido Antíoco Epifanes, como lo han sido, por ejemplo, el emperador Vespasiano, Tito, los emperadores romanos, los Césares, Hitler, fue un tipo del anticristo. La gente en la Segunda Guerra Mundial pensaban que era el anticristo ya. Porque contiene elementos que sí están escritos y que están descritos, pero que a lo mejor encajan con él concretamente, porque está hablando del espíritu del anticristo y tiene un significado. Así que en estos versículos del capítulo 11 vemos que la profecía habla de múltiples eventos que tienen lugar en momentos diferentes de la historia, en diferentes épocas y que están enfocados en varios personajes distintos. En algún momento está hablando de Tito y de Vespasiano cuando habla, por ejemplo, de Antíoco Epifanes por un lado, pero luego cuando habla de esto de Egipto y de todo esto, encaja mucho más con lo que hizo Tito y un príncipe que vino, era príncipe en aquel momento, su padre Vespasiano, él era general, pero arrasó y entró como una inundación y después, o por ejemplo, lo que dice de las, lo que hemos leído, ¿no? De las noticias que vinieron y que del este y del norte, que esto encaja mucho con Vespasiano, literalmente le llegaron, cuando iba a atacar, le llegaron noticias, tuvo que dejar con gran ira, como dice ahí, pero literal. Y tuvo que dejarlo, pero no es Antíoco Epifanes. Y luego hay otras partes en las que habla cosas que parece mucho más el lenguaje de Gog y Magog, que se relatan también, por ejemplo, en Ezequiel 38, también lenguaje profético. O hay otro capítulo en Zacarías 14, que también habla de ellos. O en el Apocalipsis, en el futuro, que todavía no vendrá, el rey que vendrá y habla de Gog y Magog y su presencia. Recuerdo cuando aprendíamos esto en la escuela bíblica. Entonces, lo que quiero decir es que lo que tenemos que ver en estos versículos es que son dados a Daniel, esta profecía les dada en el año 538 aproximadamente, con 82 años, está orando y en el ayuno de Daniel y le viene esta tremenda revelación y Dios le declara cosas de Antíoco Epifanes, que será 400 años más adelante. Imposible de ver con ninguna técnica humana. Es poder y palabra profética de Dios, pero no solo de él. Está hablando de la guerra judeorromana que estará después como 600 años más adelante, con los macabeos, etcétera, y con Antíoco Epifanes, no solamente, sino más adelante incluso después con Tito que viene contra Jerusalén, con Vespasiano que destruye finalmente el Imperio Romano. Está hablando de Gog y Magog y está hablando del Anticristo, el rey malo que viene en el futuro. O sea, que está hablando de 600 años después, de 2.000 años después, de más allá del siglo XXI o del año que estamos viviendo, porque hay cosas que aún no hemos visto y que no han llegado. Por lo tanto, todos ellos están representados aquí en esta profecía. Y esto es todo lo que quiero decir en cuanto al lenguaje profético. No voy a entrar yo en los detalles porque hay detalles que son tremendamente exactos y creo que con lo que Pedro David predicó vimos cosas muy, muy, muy exactas. Y te digo una cosa, el lenguaje profético es auténtico, es real. Podemos quedarnos con eso únicamente y enredarnos en interpretaciones y hay gente que siempre va a sacar pegas o va a sacar otra interpretación y quizá las haya posibles. Llegará un día cuando todo se desvele y se nos quite como un velo que sabremos absolutamente todo. Te digo, ese día yo hubiera querido saludar a más de uno. Y ni siquiera dice la palabra que no hará falta ni que preguntemos. Pero hasta entonces, mis hermanos, el lenguaje profético está para alertarnos, para abrir nuestros ojos y para que nos miremos en la palabra como en un espejo y veamos el tiempo que estamos viviendo, el momento que estamos viviendo y atescabos. Y así quiero pasar al segundo punto. El segundo punto que tiene que ver con el contenido de la lectura. El contenido de la lectura que yo lo voy a cambiar un poco esta idea en distintivos claros. Porque el contenido de la lectura que hemos leído hoy nos está dando distintivos muy claros del anticristo. Y no me importa si es antíoco, no me importa si habla de Hitler, no me importa si habla del emperador Tito o de Vespasiano, del Imperio Romano, ha habido tantos y tantos, y lo vas a ver, distintivos y de lo que vendrá. Pero distintivos simplemente para llamar nuestra atención. Simplemente. Y quiero poner seis titulares. Seis titulares porque, acuérdate que el lenguaje profético es para abrir nuestros ojos. Distintivos claros que son para que mires y veas. Porque está hablando del espíritu del anticristo. Mucho más que especificando una persona con nombres y apellidos y época. Está hablando del espíritu del anticristo. Y te digo, como ya decía el apóstol en el Nuevo Testamento, está ya vigente entre nosotros el espíritu del anticristo. Eso es importante. Distintivos claros. Y voy a dar seis titulares. Y sobre todo, en todos ellos, acerca de lo que hemos leído. El primero de ellos, el egocentrismo. El egocentrismo. Es un titular y un distintivo clarísimo del espíritu del anticristo y del tipo del anticristo. Y cuando digo egocentrismo me refiero al versículo 37, donde dice, del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá. Yo, mí, me, conmigo. Primera persona del singular. Lo que sea, yo, primera persona. Egocéntrico, un ególatra absoluto. Dice que no hará caso del Dios con mayúscula. No hará caso de Dios con mayúscula. Mira el espíritu de este tiempo. Hoy se considera auténtico. Pasar de cualquier concepto de deidad por encima de nosotros. No hará caso, o no hacer caso de ello. Dice también, no hará caso del amor de las mujeres. Algunos se basan en esto para decir que el anticristo será homosexual. No lo sé. Otros dicen que simplemente que será tan ególatra que le dará igual todo. No lo sé. Pero sí sé que egocentrismo es un titular del espíritu del anticristo total. Yo. Y todo gira en torno a mí. Y luego dice, incluso no hará caso de ninguna deidad, de ningún Dios con minúsculas. Es que no le interesará. Le interesará él y el humanismo y por encima de todo lo que él puede razonar y él y su poder como el ser humano. Punto. Nada más. Lo que podemos demostrar y lo que podemos hacer y lo que podemos conseguir. Nada más. Él por encima de todo. Un hedonista absoluto. Puede que se le note más o menos. Pero es un distintivo. Mira a tu alrededor. Dos. Fortaleza militar. Es un distintivo del anticristo. Y me baso en esto en el versículo 38. Dice, no hará caso de Dios, pero dice, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y con plata, con pedras preciosas y con cosas de gran precio. Las fortalezas. El tema de fortalecerse militarmente. No pienses en alguien. A veces lo que vemos claro es que su Dios, su Dios, realmente su ídolo será la fortaleza militar. El tener poder militar. Por lo tanto, estamos hablando de alguien que tenga acceso a ese tipo de poderío. Y yo te diría, bueno, esto es un paréntesis mío, ¿vale? Porque es... A veces pensamos que si Donald Trump, que si Biden, que si grandes... Escucha, acuérdate de que en la profecía siempre es un cuerno chiquitito que luego crece. Entonces, no pienses a lo mejor tanto en las apariencias. Porque yo tengo la sensación de que será alguien, hablando ya de la persona, que alguien que en principio ni siquiera aparezca. Pero que al tiempo y sin que se note lo logre. Y tiempos como estos en los que necesitamos a alguien que solucione la situación, es muy fácil que ese tipo de cosas suceda. O sea, acceso a la fortaleza militar, a la defensa militar. Grandes cantidades de dinero, de inversión, de oro y de plata invertidos en ser más fuerte que el resto. En que todos tengan que rendirse. Y esa será su confianza. Su confianza será la potencia, el poder militar, la capacidad de aplastar a los demás. Tres, hechicería. Hechicería y corrupción. Y me baso en el versículo 39 donde dice que no era caso de Dios y tal, 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 pero dice honrará en su lugar al Dios de las fortalezas del 38, perdón, el 39 dice con un Dios ajeno, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. En esto me baso para decir hechicería. Alguien que consigue fortalezas con influencia sobrenatural y que no tiene que ver con Dios. Es un Dios ajeno que sus padres no conocieron. Algo diferente. Porque una de las características del anticristo y que vemos en el apocalipsis es que en principio le va mucho el tema de la paz entre las naciones y tal y no quiere saber nada de Dios, pero finalmente quiere adoración. Él. Finalmente sí es religioso. Finalmente sí hay una cuestión que tiene que ver con algo más trascendente. Por lo tanto, sí es hechicería. Sí es posesión. Sí es algo que no se notará que se irá metiendo pero que será verdad. ¿Y corrupción por qué? Porque dice que a los que le honren les dará. Aquellos que estén de su lado les dará. Hoy te lo digo. Escúchame, muchas veces pensamos en líderes políticos, pero los nuevos dueños del mundo son la gente que tiene esto. Los nuevos poderosos son los que compran absolutamente todo. Hoy y en el futuro, te lo digo, el mundo no se va a gobernar tanto por estrategas de aquí sino por aquí, por el dinero. Los que pueden comprar el poder. Hay gente que tiene más dinero que los gobiernos. Hay gente que se engrandece. Cuidado, porque la corrupción es eso. Simplemente quien dice que repartirá la tierra por precio. ¿Qué quieres tener terreno? Hónrale. Dale tu apoyo. Ayúdalo. Estate de su lado. Lo tienes asegurado todo. Hechicería y corrupción. Punto número cuatro. Oposición. Y con esto me refiero al versículo 40. Tendrá oposición. El versículo 40 dice que al cabo de un tiempo el rey del sur contenderá con él. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Con carros, con gente de cabello, con muchas naves, entrará por las tierras, se inundará y pasará. Quiero decir que el anticristo no se va a imponer así porque si se va a imponer va a haber oposición. Va a haber gente, va a haber voces discrepantes. Va a haber gente, va a haber grupúsculos que se levanten en contra. Quizá no porque sean cristianos tampoco, pero gente que no esté de acuerdo. Va a tener oposición. La cuestión es que no van a poder resistir. Pero que lo va a tener fácil tampoco. Va a tener oposición. No van a poder resistir ante él porque él va a ser más fuerte y no hay poder humano que pueda con él, pero sí va a tener oposición y llegará a dominar todo, aunque no sin oposición. Y la oposición se demonizará. Todo aquel que piense diferente será malo. Mira a tu alrededor. Estamos hablando del espíritu. Yo no estoy hablando de una persona. Hablando del espíritu del anticristo. En una sociedad que se jacta de ser de lo más tolerante es la sociedad más dictatorial porque si la tolerancia se acaba en el momento en que opinas de otra forma o metes a Dios en la ecuación. En ese momento eres tachado de la lista y se te hace bullying y eres perseguido. Este es el tiempo que estamos viviendo hoy. Y digo, es el espíritu que ya está entre nosotros. No estoy hablando de una persona en concreto. Ese es ya ahora el espíritu del anticristo. Siguiente punto, el quinto. Seis distintivos quería decir antes de pasar al último punto. Ocupación mundial. ¿Os acordáis que hemos hablado de lo global? Ocupación mundial. Y con esto me refiero al versículo 41 al 44. Entrará a la tierra gloriosa. Muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Pero dice, extenderá su mano contra las tierras. No escapará el país de Egipto. Aquí vemos claro que no es Antíoco. Pero por ejemplo en Vespasiano sí pasó esto. El Imperio Romano se tragó Egipto también. Hay cosas aquí que está diciendo que son más grandes y que llegan incluso más allá. Se apoderará de los tesoros de oro y de plata, todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia. Libia, que es actualmente la tierra de Libia, con la terrible guerra civil que tiene. Y los de Etiopía, que es todo lo que tiene que ver con los países árabes, los países africanos, le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atermorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Esto es literal en Vespasiano. Sucedió así. Con gran ira. Incluso dicen que rompió un objeto contra la mesa de la ira. Es que salió con tremenda ira, tal y como está descrito ahí. Lo que es el lenguaje profético. Pero escúchame, ocupación mundial. Todos los que han sido tipos del anticristo han tenido esta fiebre. Ocupar el mundo. Es lo que Hitler quería. El mundo, el mundo, el mundo. Mover el mundo, el imperio. Que no se ponga el sol sobre mis dominios. Todos. Mira la historia y no descartes emperadores. Españoles, romanos, de donde quieras. Y lo que estamos viviendo hoy es poder que aspira a ser global. Control global. Ocupación absoluta. Me llama mucho la atención que dice que escaparán Edom, Moab y Amón. ¿Sabes quién son? No quiero tomar mucho tiempo con esto, pero cuando miras en el Antiguo Testamento son Esaú y los hijos de Lot. Gente que ha estado en contacto con Israel. Y quiero decir aquí una palabra. Yo creo que en el tiempo de la gran tribulación y en el tiempo en el que sucedan cosas va a haber oportunidad todavía para los que no estén. Yo creo, en el rapto creo que se va a llevar a su iglesia, pero creo que va a haber oportunidad aún. Va a ser muy difícil, pero creo que va a haber gente que ha estado cerca y no estuvo dentro. Que todavía tendrán aquí y dirán, wow, esto es aquello. Moab, Amón, Edom fueron incluso enemigos de Israel, pero conocían al Dios Israel, eran hermanos. Y dice que escaparán. Yo no sé qué significa, pero me quedo con el lenguaje profético y con la pequeña luz que eso arroja y quiero dar una palabra de esperanza para todos aquellos que tienen hijos pródigos. Para todos aquellos que tienen amigos y amigas, familia, que conocen al Señor, que están cerca pero no terminan de. Hay acontecimientos que a medida que pase el tiempo van a hacer mella en la gente. Y a medida que personas que ven lo que está pasando y tienen en el cogote en algún punto información de lo que es la palabra de Dios y quienes el Señor digan, wow, a ver si no tenían razón estos cuatro locos. Dice aquí que escaparán. No sé exactamente qué signifique, pero me quedo con ello. Y ocupación mundial, desde luego. Ocupación mundial. Tiene entre ceja y ceja a la Tierra Santa y con eso termino. Último punto en cuanto a distintivo del anticristo. Israel es la clave. Israel es la clave. Y con esto es el versículo 45. Plantará sus tiendas, las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Llegará su fin y no habrá quien lo ayude. Los dos mares conocidos son el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. En medio está Israel. Plantará su tierra entre los dos mares y plantará sus tiendas y en la tierra gloriosa, en el monte de Sion y ahí vendrá su fin. Cuando veas a Israel en medio del fregado, siempre que veas a Israel, mosqueate pero mucho. Ponte al día con los diezmos cuando veas a Israel. Ey, no estamos hablando de la persona. Yo no hablo de... En serio. Estoy hablando del espíritu del anticristo. Y te aseguro, te aseguro. No hace falta ser un gran profeta ni ser Albert Einstein para saber y discernir que está entre nosotros. Ese espíritu está entre nosotros. Y que por eso la iglesia tiene que ser testigo de Cristo y brillar más que nunca. Y paso por lo tanto al último punto. Después de hablar de que Israel es la clave. Tercer y último punto. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? Y este es el final. Y con esto os dejo hermanos y vamos a la Santa Cena. Aprendemos mucho y mucho más importante que saber quién es la persona del anticristo. Es reconocer su espíritu. Reconocer su naturaleza. Pero sobre todo descubrirla a nuestro alrededor y descubrirla en nosotros. Como en un espejo. Mírate. Mírate como en un espejo y dime. Mira a ver por qué hay de la marca. Escucha. ¿Cuánto de esto que se mueve en el mundo se nos presenta como normal y se nos mete en la propia iglesia y en nuestras vidas como cristianos? Mírate como en un espejo. ¿Qué aprendo? Porque si te quedas con la información profética, si te quedas con el contenido de las historias, está muy bien. Pero hasta que no llegues a hacerte la pregunta del millón. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? ¿Dónde estoy yo? Y cuando lo ves, la siguiente pregunta es ¿estás dispuesto a cambiar? No justifiques todo con el yo es que soy así, yo es que soy así, yo es que ahora es que soy así. Yo tengo una amiga que en lugar de decir sin embargo, dice sin en cambio. Y yo le dije en una ocasión que no es sin encambio, es sin embargo. Dice, pues que yo digo sin encambio. Vale. Te queremos, te aceptamos, te amamos, te abrazamos, pero no es sin embargo. O cambiamos el idioma por ti. Tengo un amigo que dice, no, yo es que lo mío, yo tengo sobrepeso, tengo sobrepeso, pero es que es genético. ¿Cómo es que es genético? Sí, es que mi abuelo era gordo, mi padre era gordo y yo... De verdad, no vas a hacer nada. Bueno, te queremos, te aceptamos, te abrazamos. Pero no es genético, cariño. A menos que tengas un tema de tiroides o una cosa así, de verdad, que no se puede, o sea, que hay que medicar y tal y cual. Chico, ponte a dieta. ¿No? La pregunta es esa. ¿Vas a dejar? Porque el Señor te ama, te quiere, te abraza, te acepta, pero te quiere cambiar. Te quiere tanto que te quiere cambiar. ¿Estamos dispuestos a eso? Ok, cuatro distintivos. Y aquí sí, ¿os acordáis que dije al principio, quédate con el primer versículo? Quiero pasar con una foto del versículo 36, que es el primero que hemos leído. El rey hará su voluntad se ensoberbecerá. He estudiado, he ensayado la palabra, se ensoberbecerá. Ensayadla porque no es fácil y se engrandecerá. Cuatro titulares y con esto os dejo. Podemos verlos, podemos pasar, diapositivas. Primera es esta, el rey hará su voluntad, ¿vale? Es lo primero que quiero hablar. El tema, míralo como en un espejo en tu vida. Lo siguiente que quiero hablar es el siguiente, pasa a este, se ensoberbecerá. Se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Es el segundo. El tercero es prosperará. Y el cuarto es el fin. Rápidamente te pongo estos cuatro para que los mides como en un espejo sobre tu propia vida. En primer lugar, voluntad propia. El rey hará su voluntad. Yo. Es el espíritu de este siglo. Mira a ver cuánto de esto hay en ti. Hacer la propia voluntad. La importancia de lo que yo quiero. Pero tú, ¿qué es lo que quieres? Tú, tú, tú. No lo que te dicen. No, no, tú. ¿Qué es lo que quieres tú? Porque lo que quieres tú, eso es lo que tienes que hacer. La psicología, y yo entiendo, ¿eh? La psicología moderna y todo eso, pero hay mucho énfasis en que no se trata de hacer lo que debes, sino lo que quieres hacer. Realmente lo que te gusta. Lo que tú quieres. El yo en el centro. Esa cuestión absolutamente egocentrista. Y aún en la iglesia. Jesús dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy la psicología cristiana le da la vuelta al versículo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios dice, no, no, es que te tienes que amar a ti mismo para poder amar al prójimo. Aquí el énfasis está en amarte a ti mismo. Tienes que amarte a ti mismo, de verdad. Tú, 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 te, contigo. Tú. A ti mismo. Yo a mí mismo. Porque cuando te ames a ti mismo de verdad, entonces podrás amar al otro. Y el énfasis, para eso no necesito ni a Jesús, ni la cruz, ni el Evangelio. Solo necesito unas buenas vacaciones en las Bahamas, darme una buena vidorra y amarme a mí mismo. Y entonces a lo mejor ya seré capaz de amarte a ti. Pero primero yo. Y no es Jesús dice lo contrario. Amarás al prójimo. Como te amas a ti mismo, como cuidas de tu cuerpo, como no quieres el mal para ti. Así no lo querrás para tu prójimo. No está diciendo tonterías. Pero el espíritu de este siglo es ese. Se da la vuelta todo. No, no. Yo tengo que hacer lo que yo. Y te digo, analízalo. 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 Analízalo en ti. Porque Jesús dijo lo contrario. Jesús dijo, el que me quiera seguir niegue a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es aprender a decir que no a ti mismo. Hay algunos que estamos muy empeñados en aprender a decir que no. Tengo que aprender a decir que no. Me pasa. Pero perdona, es que Jesús lo que dice es que tengo que aprender a decir que no. ¿A quién? A mí. Es lo contrario. Entonces, mírate en un espejo. Porque dentro de toda la lógica y del tiempo que vivimos, discierne el espíritu del anticristo. No solo alrededor. No, es aquel. No, es ese. No, no. Cuidado. Mírate en un espejo. Y mira a ver cuánto de esto puede estar creciendo en ti. Y puede estar silenciando y contristando al espíritu de Dios en ti. El dos. Son los cuatro titulares que llevamos a la santa cena. Voluntad propia. El segundo, soberbia. Dice que se ensoberbecerá. Se ensoberbecerá contra todo. Contra todo Dios. El de sus padres y los ídolos. Hablará cosas sorprendentes. ¿Tendrá una boca? ¡Uf! ¿Cómo habla? Hablará cosas sorprendentes de todos. Del Dios de sus padres y de los dioses. Claro, yo mime conmigo, pues yo. En el centro yo. Y por encima de mí nadie. Y por debajo tampoco. Se ensoberbecerá. He buscado la palabra soberbia. Es un sentimiento frente a los demás que provoca un trato distante y despreciativo hacia ellos. Espacio. 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 Distancia. Yo. Y hablando cosas tremendas. Claro. Si yo soy el centro, lo más importante soy yo. Es mi visión de la vida. Mi opinión. Y con eso voy cantando. Y esto de verdad es cada vez más común. Y camuflado a veces. Camuflado entre nosotros. A veces esto que hablaba Pedro David en un momento de la espiritualidad líquida. La gente. Fíjate que el anticristo dice que no hará caso de Dios tal, tal, tal. Pero luego sí que sea el Dios de las fortalezas. O sea, su Dios. La espiritualidad líquida. Tú tienes que tener espiritualidad. Pero a tu manera. A tu manera. Todo vale. Todo vale. La cuestión es que tengas que te inspire. Y que te sientas bien. Líquido. Hacemos y transformamos la espiritualidad a mi molde. No me amoldo yo al Evangelio ni a la verdad de Dios. La verdad de Dios ya no es absoluta. Ya no es el norte. Ya no es el norte que hay que ir al... No, no. Es que a mí me gusta bastante el este. Pues entonces ponemos toda la espiritualidad en el este. Y ese es mi norte. Oye, tú el tuyo. Y entonces Dios. Y su palabra. Ese es el espíritu de este tiempo. Y ese tipo de espiritualidad líquida en la que todo el mundo... O sea, no es falta de espiritualidad. No es falta de espiritualidad. Y entonces es... Yo, vale. Es mi manera. Si yo no agredo la tuya, ¿eh? Que tú puedes hacer lo que tú quieras. Podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo y todos juntos. Es el problema del Evangelio que es confrontativo. Y Jesús dijo exactamente lo contrario del ensobervecimiento. Dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Sabes lo que es manso y humilde? Yo siempre, siempre tengo que pensar en uno de mis animales favoritos, el caballo. No me digas a mí que hay muchos animales... O sea, la fuerza de un caballo. ¿Sabes lo que es un caballo manso? Un caballo que tú le dices por aquí. Y el caballo dice, si yo quisiera, podría ir por donde me dé la gana y te tumbo. Pero voy a ir por aquí porque lo dices tú. Eso es mansedumbre. No es estupidez. No es debilidad. Es mansedumbre. Fuerza bajo control. Jesús dijo, aprended de mí. Todo lo contrario del espíritu del anticristo. Por eso se llama anticristo. Es un Cristo anti. Todo lo contrario. Voluntad propia. Soberbia. Tercero, prosperidad. Porque dice que prosperará. Que encima, encima prosperará. Que es lo que David, fíjate, los tipos ya están. No hay nada nuevo debajo del sol. Le lee los salmos de David. Señor, ¿por qué prospera el impío? ¿Por qué hace las cosas mal? Encima le va bien. Y yo aquí sufriendo, prosperará. Y te quiero decir algo. Yo no soy partidario de esa teología de que para servir al Señor hay que estar fastidiado y mal económicamente y viviendo debajo de un puente. Porque eso se ha predicado a veces. O sea, hay que ser como San Francisco. De así ir descalzo. Hay gente que hace votos de pobreza que no digo nada. Porque si Dios te llama a algo en concreto, pues respóndele al Señor. Pero digo que ser cristiano no tiene nada que ver. No es la cuestión de que si amas a Dios te tiene que ir mal. Tiene que ver con el hecho de poner, de que ese sea tu Dios, poner los ojos de manera preponderante en las cuestiones económicas. En el tema económico, en el estatus económico. Soy lo que dice mi etiqueta. Soy lo que dice mi estatus. Tú no eres lo que dice tu estatus. Puedes tener un estatus grandísimo. Y delante de Dios eres mucho más pequeño que Juan el Bautista, que comía langostas y miel silvestre y llevaba un saco vestido en el desierto. Y dice Jesús que entre los nacidos de mujer no hay otro más grande. El día que se ponga todo en la balanza, vamos a ver quién es el grande y quién es el pequeño, no es tu estatus. Él prosperará y pensará, porque esa será su confianza. Que al irle bien, pues ese es el baremo, porque eso es lo que el mundo premia. Y por último, por último, el final repetido. Dice que pondrá sus tiendas en Israel, porque encima hará pacto con Israel. Parece que está todo bien, que es como justificado, hasta espiritualmente justificado, prosperando. Y dice que hasta que su final será repentino. Vendrá de golpe, te quiero decir algo. Porque esto es como en un espejo para mirarte tú. Quiero decir que los finales repentinos nunca son tan repentinos. Solo son repentinos para el observador, para el espectador superficial. Pero para el observador que ve las cosas, no es repentino. Un edificio que se cae, sí, se cae de repente. Pero escucha, llevaba tiempo ya con las vigas carcomidas y que había que haber hecho una reforma y no se hizo. Un matrimonio que se va al garete, no es repentino. Se va repentino, de pronto firme. ¡Hemos decidido! ¡Oh! Y lo han puesto en Instagram. ¡Guau! ¡Qué palo! ¡Qué repentino! Un repentino no ha sido repentino. Te digo, eso se ha fraguado. Eso lleva tiempo. Por eso te quiero decir, cuando tu confianza está puesta en cierto tipo de cosas, como el Espíritu del Anticristo, parece que todo va bien y el final, ¡guau! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible? Este es el tiempo, porque este es el día, para ponernos delante de Dios, para ponernos delante de su palabra y poner nuestras vidas en orden y termino. Porque esto es tan fácil y tan sencillo, como la historia que Jesús contó, Mateo capítulo 7, el de las dos casas. La conoces, ¿verdad? Una estaba en la arena y la otra estaba sobre la roca. Me gusta mucho porque no habla de nada. No habla de si tenía ventanas de aluminio, si el tejado era de una manera o de otra. Habla del fundamento. Si luego le había puesto calefacción central o si era de gas o si tenía el sistema este nuevo o si eran paneles solares, no dice nada. Solo habla del fundamento. Habla del fundamento. Y su ruina vino de repente. Vino con la tempestad. La tempestad viene y viene sobre cualquier casa. La pregunta es, ¿cómo es tu fundamento? ¿Sobre qué está edificada tu casa? Porque eso no lo tira nada ni nadie. Sinceramente, no me importa saber o no saber la identidad concreta, nombre y apellido y edad del Anticristo. Me importa el fundamento que yo tenga. Porque el Anticristo vendrá. No te rayes, como dicen los jóvenes. El Anticristo se va a venir. Si está entre nosotros el Espíritu ya. Está ya entre nosotros. Es auténtico. Es real. Lo puedes ver. Lo puedes percibir. En esta mañana lo más importante no es que percibas, sepas a la persona o sepas todo. Te enredes en ese tipo de cosas, en la cuestión profética o en el contenido de la historia. Sino en qué tiene que ver contigo. ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? ¿Qué quiere Dios contigo en este momento? Y esa es la oportunidad que tenemos. Al acercarnos a la mesa del Señor, nos acercamos y adoramos al Señor y nos acercamos a su persona, a su palabra y es un espejo. Nos ha salvado. Nos ha redimido. Mírate como en un espejo. Mira este tiempo que estamos viviendo. Estamos terminando y en este mes terminaremos el libro de Daniel. Un par de detalles más. Recuerda que es un libro para este tiempo. Pero no es un libro para darnos información y el que no lo haya leído pues mira un buco. Porque es como cuando escribes a un info. Info arroba daniel punto com. Ya está. Y te dice cosas. Y luego las interpretas. Lees más libros. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Y es mi oración que sea un espasmo interior para ti. Que verdaderamente suceda algo en ti que te haga ver la vida de otra manera. Te afecte de tal forma que digas. Es un libro para hoy. Pero es para hoy. No porque sea interesante como para ganar el premio planeta. Sino porque me afecta a mí. Personalmente. Y me miro en ello como en un espejo. Y soy como Daniel en Babilonia. Llamado a brillar. Y Daniel no destruyó Babilonia. Daniel no venció a Babilonia. Daniel fue un súbdito. Y estaba en palacio. Entiendes que el avivamiento no tiene que ver tanto con poder militar. en esta tierra o con prosperidad en esta tierra. Dios cuida de los suyos. Incluso en tierra ajena. Y les da los mejores lugares. Y no les falta nada. Pero busca hombres y mujeres hoy. Como Daniel. Que tengan, estén conectados y que sepan entender el momento que viven. Y sin tener toda la información. Sean capaces de ver como en un espejo que quiere Dios de ellos. Oro a Dios. Que esa sea tu actitud hoy. Que nos vayamos con esto a nuestras casas hoy. No sin antes participar de la Santa Cena. Voy a pedir a los hermanos que nos sirven con ello. También a los músicos, por favor, que pasen. Y vamos a participar del pan y del vino en esta mañana. Y venimos delante del Señor con esta actitud. Recordando a Jesús. Y si tú no conoces a Jesús. Si no le has dado nunca antes tu vida. Hoy es el día de salvación. Para ti. Es el día de encuentro personal con el Señor. Porque no se trata de religión. No se trata de una serie de rituales que hay que repetir. Periódicamente. Se trata de conocer al Rey de Reyes. Al Señor de Señores. Aquel que es, que era y que ha de venir. El que lo llena todo en todo. El que nos cambia. El que nos abre los ojos y nos hace nacer de nuevo. Se llama Nuevo Nacimiento. Se llama Nuevo Nacimiento. Y luego hay mucho que caminar en el día a día. Pero conoces a Jesús. Es tu Salvador personal. Si tú no le conoces, hoy es el momento para que le conoces. Si sí le conoces, es el momento para avivar tu corazón. Para que tu corazón sea avivado. Y para que digas, no quiero malvivir. No quiero vivir. No quiero sobrevivir simplemente en un mundo hostil. Y venir a la iglesia los domingos. Y llenarme la cabeza de información. Y bueno, emocionarme un poco. Sino brillar por Jesús de verdad. Con todo el corazón. Darle al Señor esas áreas de tu vida que tú sabes que le tienes que dar todavía. Que a lo mejor todavía no le has dado. Es el momento de entregárselas. Es el momento de decir, Señor, me has salvado. Has dado todo por mí. Quiero vivir para ti. Quiero vivir por ti. Y puedes mantener tu profesión tranquilamente. Sigue viviendo, pero brillando por Cristo. Allí donde estás. A eso te llama el Señor. Me gustaría que cantáramos una canción de adoración al Señor. Y leo antes. Y enseguida cuando haya leído, pues, oramos. Y vamos a ir repartiendo. Perdón, no vamos a ir repartiendo. Vamos a ir pasando al frente. Recuerda que hoy tenemos la ofrenda. En este tiempo también puedes depositar tu ofrenda a aquellos que quieran ofrendar. Lo pueden hacer. Y después tomar el pan y el vino. Y volver. Volvemos a nuestros lugares y después lo tomamos juntos. ¿Vale? El pan para celíacos me han dicho que está aquí, en esta mesa. Si hay alguien que tiene problema con celiaquía, pues, por favor, tome esta mesa. Y vamos a seguir las indicaciones de los que lo sugieres y vamos a participar. Dice la palabra de Dios. Vamos a ponernos en pie, por favor. Yo recibí del Señor, dice Pablo, lo mismo que os transmití a vosotros. Que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por vosotros entrego. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cada vez que bebáis de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Amén. Si no conoces a Jesús, te invito a que lo hagas hoy. Si no conoces a Jesús, te invito a que al final, cuando terminemos todos, pases aquí al frente. Queremos saludarte y darte un pequeño obsequio, orar contigo. Cualquier persona que quiera pasar, puede hacerlo al final. Ahora vamos a participar de la Santa Cena. Cualquier persona que esté aquí, visitándonos incluso de otras iglesias, bautizado y en plena comunión con el Señor, participa con nosotros. Pasa al frente y participa en el orden que toca. Vamos a orar, bendecimos estos símbolos y participamos de ellos. Señor, gracias por tu amor, gracias por amarnos tanto, gracias por tu palabra también. Señor, gracias porque es como un espejo para nosotros. Queremos mirarnos en ella, Señor, vernos reflejados en ella, ver lo que tienes para nosotros. Señor, y ahora nos acercamos, nos detenemos, Señor, y nos acercamos para tomar el pan y el vino. Y te recordamos a ti, Maestro, en memoria de ti, tomamos el pan y el vino, en memoria de tu cuerpo y tu sangre. Señor, tu muerte en la cruz por nosotros, que nos salva, que es una muerte sustitutoria, Señor, que llevas por nosotros el castigo y nos haces libres, nos haces salvos, nos haces, a través de la fe, posibilitas que estemos contigo. Gracias, Señor. Señor, pensamos en ti, te recordamos, te adoramos y participamos de estos símbolos. Bendícelos, Señor, y bendice este tiempo de adoración en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, vamos a participar. Amén. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que ya eres cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh, Jesús, es mi deseo. No quiero darte solo parte de mis años, que quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas mi universo, que ya eres cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh, Jesús, es mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas mi universo, que ya eres cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y lo que pienso. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh, Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Oh, Jesús, es mi universo, que seas mi universo. Señor, es mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Y te adoramos hoy, Señor, porque tú eres nuestro rey. Cristo, te exaltamos, como Dios y Señor, vuestra voz te proclamaré. Nuestra alabanza es para ti y te adoramos hoy, Señor, y te adoramos hoy, Señor, y te adoramos hoy, Señor, porque tú eres nuestro rey. Cristo, te exaltamos, como Dios y Señor, vuestra voz te proclamaré. Nuestra alabanza es para ti y te adoramos hoy, Señor. Y te adoramos hoy, Señor, porque tú eres nuestro rey. Y te adoramos hoy, Señor, y te adoramos hoy, Señor, y te adoramos hoy, Señor, porque tú eres nuestro rey. Y te adoramos hoy, Señor, y te adoramos hoy, Señor, y te adoramos hoy, Señor, porque tú eres nuestro rey. Porque tú eres nuestro rey. Porque tú eres nuestro rey. Nuestro rey. Tú eres nuestro rey. Tú eres nuestro rey. Tú eres nuestro rey. Nuestro rey. Te adoramos, Señor, y te adoramos hoy, Señor, Adorado, adorado, eres tu Rey Por eso eres tu Rey Sólo eres tu Rey Eres tu Rey Adorado, te adorado, te adorado Te adorado, te adorado, te adorado Aleluya, aleluya, aleluya más, aleluya, aleluya. Reconocer que Él es Dios y que tú no lo eres. Yo me miro en el espejo y me doy cuenta de que no soy, Él sí es. Adorarle, es decir, te adorarte, es proclamarle Dios. Le alabamos por lo que ha hecho, pero le adoramos por quien es. Es Dios, es Dios. Entonces, si cantamos esto, esta canción está traducida del inglés, en el original dice, te adoramos y mientras te adoramos construimos tu trono. Porque nuestra adoración le construye un trono para que Él se siente en Él. Termina diciendo, ven y ocupa tu lugar en el trono. Entonces, mientras cantamos esto, piénsalo. Nuestra adoración es un trono para Él, es una invitación a que Él tome su lugar en medio nuestro como Dios que es. Le adoramos. Así que, ¿por qué no? Ahí donde estás, como puedes, con lo que tienes, con tu voz, con tus recursos, adórale. Y díselo, ¿lo hacemos? Lo hacemos y después participamos del pan y del vino. Y te adoramos, oh Señor. Señor, y te adoramos, oh Señor. Señor, y te adoramos, oh Señor. Porque tú eres nuestro Rey. Y te adoramos, oh Señor. Señor, y te adoramos, oh Señor. Y te adoramos, oh Señor. Señor, y te adoramos, oh Señor. Porque tú eres nuestro Rey. Porque tú eres nuestro Rey. Porque tú eres nuestro Rey. Amén. Amén. El Evangelio nos dice que Jesús partió el pan y dijo, este pan es mi cuerpo que por vosotros entrego. Haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan en memoria de Jesús. Amén. 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 manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cada vez que bebáis de ella en memoria de mí. Tomamos la copa en memoria de Jesús. Y nos examinamos a nosotros mismos. Gracias. Gracias. Es increíble. La Santa Cena es como un espejo. Nadie está autorizado a examinar a otro. Es a nosotros. Es mirarnos en el espejo. No sé cómo será, pero Jesús dijo que no volvería a tomar el fruto de la vida hasta que lo tomara en el reino. Volveremos a verle. Estaremos sentados con Él y tomaremos en la cena pan y vino con Él. Será increíble. Será saberlo todo. Será conocer como fuimos conocidos. Señor, gracias. Gracias por el privilegio de anticipar ese momento ahora. No solo estamos recordando, estamos anticipando algo que viene y que será glorioso. mientras tanto, mientras tanto, hacemos memoria de ti, Señor, y no olvidamos, no olvidamos, no olvidamos quién eres, no olvidamos quién somos en ti. No olvidamos quién somos por tu misericordia, por tu gracia y por tu llamamiento. permítenos vivir a diario, como es digno de ese llamamiento. Te amamos, te queremos, Señor. Gracias. Gracias, gracias. 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 Hemos alcanzado por su gran amor Con brazos abiertos nos recibe hoy Tal y como somos los amores Hoy nos acercamos sin temor Él es el amor que el bebé Nunca más tenemos Él Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Mi castigo retiro Mi suelencia me dejó Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Tal y como somos los amores Hoy nos acercamos sin temor Tal y como somos los amores Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que acerde Nunca más tendremos Él Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Mi castigo decidió Mi suelencia me entregó Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Ahora hay un futuro Jesucristo va a estar 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 antes de sentarnos y con nuestros ojos cerrados vamos a orar para despedirnos y aprovecho para invitar a cualquier persona aquí que no conoce a Jesús como dije antes, cuando terminemos ven, ven aquí al frente y vamos a darte un pequeño obsequio de orar por ti, si hay alguien si hay alguien aquí que no haya hecho eso nunca y quieres venir a Jesús hoy ven, hazlo te invito a que donde estás levantes tu mano y quiero incluirte en esta oración antes de terminar, déjame ver tu mano y vamos a orar vamos a orar juntos, déjame orar por ti con todo el respeto y después cuando todos nos vayamos pasa aquí al frente, Dios bendiga mis hermanos que se levantan Dios les bendiga, Dios les bendiga si hay alguien arriba igual, levanta tu mano ahora y para orar por ti simplemente y pasa después al frente, ven ven para que podamos orar juntos Amén hay un futuro hay esperanza en Él hay descanso en Él te invito a que descanses en Él en esta semana y brilles por Jesús con todo lo que Él te ha dado Amén, oramos Señor, gracias gracias porque conoces por nombre y apellido a cada persona aquí y ahora Señor nos despides y nos acompañas y vas con nosotros nos acompañas en nuestras necesidades en nuestras miserias en cada paso que damos en las cosas que nos preocupan al volver, al regresar a nuestro quehacer diario sé con cada uno Señor y haz que brillemos por ti que se note que se note la diferencia que existe entre alguien que te tiene a ti viviendo dentro y alguien que no te tiene Señor que brillemos por ti que brillemos con la luz auténtica, real la luz del mundo la luz que eres tú Jesús estas personas que levantaron su mano hoy como señal o como muestra de que quieren conocerte dales la valentía y el arrojo de venir Señor y que puedan experimentar el nuevo nacimiento la nueva vida en Cristo gracias gracias por este año glorioso de cosecha de personas que te conocen Señor gracias por los nuevos creyentes por aquellos que aún han de venir aquellos que son parte de este redil aún sin saberlo Señor, llámalos y tráelos gracias Padre guárdanos y bendice a cada uno en el nombre de Jesús amén 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 Dios los bendiga hermanos tomen asiento por favor vamos a seguir las instrucciones para salir en orden por eso nos sentamos ahora para salir en orden según nos vayan indicando las personas que levantaron su mano por favor cuando les toque el momento de salir en lugar de salir vengan por favor pasen por detrás si quieren por aquí a este lugar y vamos a orar contigo que Dios los bendiga tengamos todos una muy buena semana amén nos vemos el martes en el culto de oración amén que Dios los bendiga nos vemos en el culto de oración y nos vemos en el culto de oración